El enanismo hipofisario se origina en la disfunción de la glándula pituitaria. Esta glándula, ubicada en la base del cerebro, es responsable de producir hormonas que regulan el crecimiento y otros procesos metabólicos. Causas del enanismo hipofisario El enanismo hipofisario, una afección endócrina que afecta el crecimiento, tiene sus raíces en diversos factores. Los tumores hipofisarios, particularmente los adenomas, son una causa importante del enanismo hipofisiario. Estos tumores, aunque generalmente no son cancerosos, pueden ejercer presión sobre la glándula pituitaria y alterar así su función normal. Esto, a su vez, puede afectar la producción y liberación de hormonas, incluida la hormona del crecimiento. Las deficiencias genéticas también pueden jugar un papel fundamental en el enanismo hipofisiario. Algunas personas nacen con mutaciones genéticas que afectan directamente la función de la glándula pituitaria y por ende la producción de hormonas esenciales como la hormona de crecimiento. Estas mutaciones pueden interferir con los procesos reguladores del crecimiento y del desarrollo. Algunos trastornos congénitos están vinculados al enanismo hipofisiario. Estos trastornos pueden ser heredados de los padres y causar un funcionamiento anormal de la glándula pituitaria desde el nacimiento. A medida que el niño crece, estas condiciones genéticas pueden manifestarse como una disminución de la producción de hormona de crecimiento. En casos raros, lesiones traumáticas en el área de la cabeza pueden dañar la glándula pituitaria y afectar su capacidad para producir hormonas. Este daño puede tener un impacto duradero en la función endócrina, lo que resulta en el enanismo hipofisario. Los síntomas del enanismo hipofisario pueden variar, pero generalmente incluyen la estatura baja en una característica distintiva. Las personas afectadas suelen tener una altura significativamente inferior al promedio para su grupo de edad. Este rango puede ser evidente desde la infancia y persistir a lo largo de la vida. El crecimiento lento es otra característica común. Los niños pueden experimentar un ritmo de crecimiento más lento en comparación con sus compañeros de edad. Y esto puede dar como resultado una diferencia gradual y acumulativa en la estatura a medida que envejecen. El retraso en la pubertad es un rasgo que se observa con frecuencia en individuos con enanismo hipofisario. Las hormonas sexuales, cuya producción puede verse afectada por la disfunción pituitaria, pueden retrasar el inicio de los cambios puberales, como el desarrollo de las características sexuales secundarias y la maduración sexual. En algunos casos, el enanismo hipofisario puede manifestarse a través de rasgos faciales distintivos. Y estos cambios pueden incluir una apariencia facial única, como características nasales, mandibulares, ligeramente diferentes de lo típico. Las personas pueden tener proporciones corporales ligeramente diferentes en comparación con quienes tienen una estatura promedio. Algunos individuos pueden tener extremidades y torso en proporciones distintas, lo que contribuye aún más a la apariencia general característica. Tratamiento del enanismo hipofisiario El tratamiento del enanismo hipofisario implica una variedad de enfoques para abordar las causas subyacentes y mejorar la calidad de vida de quienes padecen esta afección. La terapia de hormona de crecimiento es una opción común para tratar el enanismo hipofisiario. En aquellos con deficiencia, la administración de hormona de crecimiento sintética puede estimular el crecimiento y el desarrollo, ayudando a alcanzar una estatura más cercana a la normal. Si un tumor hipofisiario es la causa del enanismo, el tratamiento puede incluir la extirpación quirúrgica del tumor o la radioterapia. Eliminar el tumor puede aliviar la presión sobre la glándula pituitaria y permitir así una producción hormonal más adecuada. En algunos casos, además de la hormona de crecimiento, se pueden recetar otras hormonas para abordar deficiencias hormonales secundarias. Y esto puede incluir la administración de hormonas tiroideas o sexuales para promover un desarrollo hormonal equilibrado. El tratamiento del enanismo hipofisario a menudo involucra un enfoque multidisciplinario. Endocrinólogos, cirujanos, radioterapeutas y otros profesionales de la salud trabajan en conjunto para desarrollar un plan de tratamiento integral que aborde todas las necesidades médicas y emocionales del paciente. El tratamiento es un proceso complejo, pero esperanzador. Desde la terapia de hormona de crecimiento hasta el manejo de tumores y la terapia hormonal complementaria, existen diversas opciones para abordar esta afección endocrina. Si tú o alguien que conoces está enfrentando el enanismo hipofisario, la búsqueda de la orientación y el tratamiento adecuados puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y el bienestar a largo plazo. Diagnóstico del enanismo hipofisario El diagnóstico preciso del enanismo hipofisario es fundamental para proporcionar el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida de quien lo padece. El proceso de diagnóstico generalmente comienza con una evaluación médica completa. El médico llevará a cabo una revisión exhaustiva del historial médico y realizará un examen físico detallado para identificar signos evidentes de la afección. Las pruebas hormonales son esenciales en el diagnóstico. Se pueden realizar análisis de sangre para medir los niveles de hormona del crecimiento y otras hormonas como la hormona estimulante de la tiroides y la hormona estimulante de las gónadas. Los resultados anormales pueden indicar la presencia de deficiencias hormonales. Para evaluar la glándula pituitaria y detectar la presencia de tumores o anomalías se pueden realizar imágenes como la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Estas imágenes proporcionan una visión detallada de la glándula y su estructura. En niños, el seguimiento del crecimiento a lo largo del tiempo es una parte crucial del diagnóstico. Los patrones de crecimiento junto con los resultados de las pruebas hormonales y las imágenes ayudan a los médicos a determinar si el enanismo hipofisario es la causa subyacente. El diagnóstico es un proceso que implica una evaluación médica integral, problemas hormonales y la visualización de la glándula pituitaria. Esta combinación de enfoques ayuda a los profesionales de la salud a determinar la presencia de la afección y establecer un plan de tratamiento adecuado. Si tienes preocupaciones sobre el crecimiento o los síntomas relacionados con el enanismo hipofisario, buscar la orientación médica es un paso esencial para abordar esta afección de manera efectiva. Esperanza de vida del enanismo hipofisario La esperanza de vida en el enanismo hipofisario puede depender en parte de factores médicos y endócrinos. El adecuado tratamiento y manejo de las deficiencias hormonales, así como el control de condiciones relacionadas, pueden contribuir a una mejor salud general y por ende a una esperanza de vida más alta. La esperanza de vida puede estar relacionada con el acceso a tratamientos y cuidados adecuados. La terapia de hormona de crecimiento y otros tratamientos pueden no solo mejorar la estatura, sino también la calidad de vida al abordar las deficiencias hormonales y sus efectos secundarios. Las personas pueden enfrentar desafíos de salud adicionales como problemas óseos y cardiovasculares. Un enfoque integral en el manejo de estas condiciones relacionadas puede contribuir a un mejor bienestar y potencialmente influir en la esperanza de vida. Si bien no hay un número específico que defina la esperanza de vida, es importante considerar la calidad de vida en lugar de solo la duración. Los tratamientos, la atención médica y el apoyo emocional pueden mejorar significativamente el bienestar general y la satisfacción personal. Conclusiones El enanismo hipofisario es una condición que afecta el crecimiento debido a problemas en la glándula pituitaria. Comprender las causas, síntomas y opciones de tratamiento es esencial para abordar esta afección de manera efectiva. Si sospechas que tú o un ser querido pueden estar experimentando el enanismo hipofisario, es crucial buscar la orientación de profesionales médicos y endocrinólogos especializados. Comprender las causas, síntomas y endocrinólogos especializados.